Bueno, una pregunta recurrente que nos hace la gente. ¿Cómo completamos los 30 años de aportes para poder acceder al beneficio? Sí, precisamente traigo el tema a colación, porque en general lo que están haciendo actualmente es a sabienda de que existe en nuestro sistema previsional dos leyes de moratoria previsional vigente, porque directamente cuando no tienen los 30 años de aportes acuden a la aplicación de alguna de las moratorias previsionales. Y es fundamental que sepamos dos cosas. Por un lado, cuando hacemos uso de alguna de las moratorias previsionales estamos comprando años de aportes. Al comprar años de aportes, ese dinero, ese tiempo que se compra hay que pagarlo y lo va a comprar el jubilado con su propia jubilación. Es decir, es el haber previsional el que se va a ver afectado a posteriori cuando se otorgue el beneficio. Ese es un punto. Y el otro punto que es muy importante y es lo que vamos a tratar ahora, a ver si me acompañan con las plaquitas, es cuáles son los beneficios que tenemos y que deberíamos utilizar previamente que no llevan costo para el beneficiario o que no significa una afectación de los saberes y le va a sumar años de aportes. Y el primero lo da la ley de jubilaciones y pensiones y es el exceso de edad. Es decir, si nos encontramos con un futuro jubilado que tiene más de 60 años mujer, más de 65 el varón y está por iniciar la jubilación, ese exceso de edad se compensa en un 2 por 1. Es decir, por cada tiempo transcurrido que exceda la edad, la mitad ya tiene bonificado de meses o años de servicios con aportes. Por otro lado, tenemos el tiempo que la persona haya percibido un subsidio por desempleo. Muchos trabajadores a lo largo de la vida activa y una vez que transcurrieron algunas empresas o trabajos en algunas empresas y fueron despedidos, percibieron algunos tiempos de subsidio por desempleo. Seis meses, un año, un año y medio, todo ese tiempo que la persona percibió subsidio por desempleo aún estando desempleado, suma como años de servicios con aportes para completar los 30 necesarios para la jubilación. También se tiene en cuenta el periodo de trabajo a prueba siempre y cuando el trabajador haya continuado en la misma empresa. Se suma, Sergio, desde los 16 años de aportes, a pesar de que la ley de jubilaciones es bastante exhaustiva respecto de que se van a tomar desde los 18 años, pero si la persona comenzó a trabajar con anterioridad, se van a tomar desde los 16 años siempre y cuando a los 18 haya mantenido o conservado la relación laboral con esa misma empresa. Bien, perfecto. Otro tema a tener en cuenta, por supuesto, que tiene que ver con lo laboral, es el periodo de licencia por enfermedad, el periodo de guarda de puestos de trabajo. Hay muchos empleados que por enfermedades extensas en el tiempo llegan al periodo de reserva de puestos de trabajo, no están cobrando sueldo, puede ser ese tiempo un año o un año y medio. Ese periodo se contempla como año de servicio con aporte. Y por último, el servicio militar. Si la persona, el hombre, cuando tenía los 18, 19 años, fue convocado para el servicio militar obligatorio y siempre y cuando haya estado trabajando en una empresa y luego de cumplir el servicio militar volvió a esa empresa, ese tiempo se toma o se computa como año de servicio con aporte. Entonces, entre el tiempo trabajado efectivamente con aportes, más, todos estos beneficios que podemos ver a través de las leyes, sea tanto de jubilaciones y pensiones como leyes complementarias, si aún así no llegamos a los 30 años, entonces sí, como última instancia, vamos a usar alguna de las leyes de moratoria previsional para completar el tiempo de servicio faltante, siempre teniendo en cuenta que cuando tomamos o aplicamos la ley de moratoria, vamos a estar comprometiendo el haber del futuro jubilado con las cuotas de la moratoria. Claro, porque tiene que devolver después cuando comience a percibir el beneficio. Exactamente. Perfecto, muy clarito. ¿Dónde nos ubicamos, doctora? Obviamente con este nuevo protocolo, con turno, ¿cómo hace la gente para llegarse por Tucumán Grupo? Sí, por favor, es este, bueno, cumpliendo con los protocolos, tienen que acercarse con barbijo, acá se les da un turno para la atención, estamos en Mendoza, 9.49, en este caso estamos atendiendo de 9 a 4 de la tarde, 9 de la mañana, 4 de la tarde en horario corrido, así que bueno, con mucho gusto atendemos a los televidentes interesados. Muy bien, hasta la próxima semana, muy amable. Gracias, si Dios quiere.